...de salud y un aumento de consultas por cantidad de personas que tienen varices. Roxy Lopresti nos va a hablar del tema. Roxy, ¿cómo te va? Hola Dani, qué tema las varices. Por Dios, ahora que nos sacamos los pantalones y nos vemos las piernas. Bueno, lo cierto es que hay un aumento de consultas y esto se debe por distintos factores. Tiene que ver mucho con la mala alimentación, el sedentarismo, también las consecuencias de la pandemia. Lo cierto es que muchas veces el paciente se retrasa en consultar porque minimiza los síntomas y esto en realidad tiene que ver más con una cuestión de salud que con una cuestión estética. Y para hablar del tema estamos con Alejandro Farmache, que él es flebólogo. ¿Cómo le va doctor? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Rezana. ¿Cómo estás? Bien. ¿Por qué aparecen las varices y las arañitas? Dígame. Bueno, hay una serie de razones que están bien estipuladas. En algunos casos se están investigando otras. Particularmente el tema de las varices tiene que ver en un gran porcentaje, 85% con la herencia. La genética. La genética. La genética manda en muchos sentidos. Hoy se hacen estudios muy específicos. Hay 6 o 7 factores que están incidiendo en esto. Hay uno en particular, el SOX2, que sería uno de los más importantes. Y lo van transmitiendo de padres a hijos y, bueno, eso hace que se debilite la pared y las válvulas. Hay estudios como el caso de las metalopretoinazas, que son enzimas que básicamente están alteradas en la pared y eso favorece la aparición de venas varicosas. Esas venas varicosas son conductos que se agrandan, se dilatan y, bueno, lamentablemente esto provoca una alteración en el flujo sanguíneo y eso es lo que hace que las venas se sobresalgan de las superficies de las piernas. Claro. Pero lo que le decía, más allá de una cuestión estética, ¿tiene que ver mucho con la salud? Porque es nuestro sistema circulatorio. Totalmente. Todo el sistema venoso es el sistema que permite el retorno al corazón de la sangre. Cuando se produce esta insuficiencia, o sea, una alteración en la pared y las válvulas, es decir, pierde elasticidad a la pared, automáticamente el flujo no solamente sube, sino que baja. Claro. Se produce un efecto de doble dirección. Entonces, eso hace que la vena sea grande y no solamente que sea grande, porque eso podría ser un aspecto estético. El problema es que predispone para la conformación de un coágulo. Eso es lo que se pone mucho más peligroso porque puede emigrar y puede determinar claramente en algunos aspectos, puede llegar a provocar una obstrucción de la arteria pulmonar, que es lo que se conoce como tremboembolismo pulmonar y que es grave. Claro, gravísimo el tema. Bueno, cuéntenos cuáles son las consultas que cotidianamente tiene usted. Bueno, fundamentalmente lo que mayormente la gente consulta es por varices de diferentes tamaños, por derrames, síndromes postrombóticos, que sería aquella persona que hizo coágulos en las piernas y luego desarrolla un proceso de hinchazón de la pierna, inclusive con la conformación de úlceras. Estas son las consultas más comunes. También puede aparecer en menor medida algunos casos de edema linfático, que también pueden ser motivo de consulta y de preocupación. Pero dentro de la patología venosa, fundamentalmente, son esas las más importantes. Bien, uno habla, bueno, de qué forma se puede prevenir. No sé si usted ha visto, no sé si ve televisión, pero nos invaden con publicidades que tienen que ver con las varices, sobre todo pastillas, cremas. Además, digo, ¿es recomendable, no es recomendable? Porque uno recurre a todo, ¿no? Sí, sí. Bueno, en general, no solamente las damas, sino también los hombres, los caballeros. Pero es más frecuente en las mujeres que en los varones. Sí, sí, tiene 30% de incidencia en las mujeres y en el hombre estamos hablando un 15%. Pero de todas maneras, el tema de los hombres está aumentando, ¿por qué? Porque verdaderamente hay mucho sobrepeso, hay mucha obesidad y eso facilita la aparición de varices. Pero un poco respondiendo a la pregunta tuya, en el tema de, me preguntaste sobre... Las publicidades. Bueno, ahí el tema es que las cremas y los medicamentos fundamentalmente funcionan como colaboradores en el tema del retorno venoso. Es decir, el medicamento a base de diferentes drogas o el caso de las cremas, lo que eliminan fundamentalmente son los síntomas. Pero en realidad, la alteración estructural, orgánica, de lo que sería la patología venosa no se modifica. No desaparecen los derrames, por ejemplo, con cremas. Las arañitas, los derrames no hacen que desaparezcan. Lo que hacen es mitigar el problema, es decir, reducir la sintomatología y por ahí un poco el aspecto en general de la piel. Y además porque lo tiene que recomendar el médico, uno no puede ir a la farmacia a comprarlo y porque tal vez hace un efecto contrario. Aparte que hay que determinar si realmente corresponde a un derrame y no a otro tipo de patología. Claro. Porque puede haber algún problema de piel, puede haber algún problema de otra índole de tipo neurológico o cosas por el estilo que afecte a la piel. Y obviamente esto puede determinar un trastorno diferente del que cree la persona. Por eso es muy importante que sea el profesional quien se encargue de verlo. Doctor, ¿y los tratamientos? En tratamientos, vamos a ir por parte. Derrames específicamente, hoy en día, mayoritariamente la microesclerosis andaría bastante bien. Hay profesionales que utilizan algunos otros procedimientos, pero con resultados muy limitados. Y después tenemos en las venas más importantes, que son las tributarias, las tronculares. En ese caso, fundamentalmente, se puede utilizar procedimientos que son endovenosos o procedimientos microquirúrgicos. En el caso mío personal, yo utilizo los microquirúrgicos con aplicación de stent, que se llama clip de titanio, que verdaderamente corrige la situación de retorno. Y eso evita que se produzcan complicaciones. Es mucho menos invasivo y los resultados son mucho más duraderos, sobre todo. Porque a veces son cortas las duraciones, pueden reaparecer muy tempranamente las varices con algunos otros procedimientos. En el caso mío, particularmente, estamos hablando de 5 o 10 años, más o menos, para que reaparezcan, que es lo habitual y lo normal, porque hay un problema genético de fondo. Claro, tal cual, es un problema genético. Y para cerrar, algunas recomendaciones para que ustedes tengan en cuenta en casa, como para mitigar un poco los efectos de las varices y también para prevenir en cierta manera. No permanecer de pie o sentado durante periodos de tiempos prolongados. Esto es así, si uno está sentado, pararse. Después, cuando se está mucho tiempo parado, sentado. Bueno, ir alternando. Un comentario corto, ahí no permanece de pie. En algunas empresas, en Japón, lo obligan al empleado cada tantas horas a caminar o hacer algunos ejercicios por esta misma razón. Mire usted. E incluso en algunas líneas aéreas, como por ejemplo las británicas, está imponiendo el uso de una bota neumática, que se conecta prácticamente al dispositivo de oxígeno del avión, para que la persona pueda tener una compresión neumática y no tenga problemas cuando bajan. Claro, porque son muchas horas de vuelo. Exactamente. Cuando hay muchas horas de vuelo. Sí, sí, sí. Qué bueno. Exactamente. Qué bueno lo que está diciendo. Recomendable la práctica de un deporte adecuado, esto está bueno, y que no sea de alto impacto. Exacto. Natación, bicicleta, marcha rápida, andinismo, todo lo que tenga que ver las personas que les gusta el deporte de invierno, esquí, en fin. Pero de todas maneras, haciéndolo más sencillo, no un deporte tan complejo o costoso. Caminar. Con caminar estamos bien. Pero caminata no de paseo, caminata rápida, porque es la forma en la cual el músculo trabaja adecuadamente. Bien. Bueno, evitar el sobrepeso, esto es fundamental. Evitar también el calor, seguimos repasando otras más. Recomiendan duchas de agua fría, porque hace como un shock. Exactamente, la alternancia de caliente y fría hace un efecto de trabajo de ordeñe sobre el sistema venoso. Genial. Utilizar calzado y ropa cómoda, esto es fundamental. Recomendación de mensajes en las piernas, de tipo linfático. Eso está bueno. Eso exclusivamente si hay algún tipo de inicio de trastorno linfático, porque si no, no tiene mucho asidero, en tanto y en cuanto el edema producido por el problema venoso se resuelve exclusivamente con todas las otras medidas. Bien. O con medicación, pero no si es claro. Bien. Elevar las piernas tantas veces sea posible al día, esto está muy bueno. Y también elevar los pies durante el descanso en la cama. Muchos se colocan como que levantan un poco la cama, ¿no? Sí, sí. Eso se ovió específicamente en los egipcios. Se hacía una cama ribonómica. En el caso, por ejemplo, de uno de los faraones famosos, usaba este sistema. El Tutankamón usaba este sistema ya en aquella época. O sea que verdaderamente es muy útil hoy, inclusive en el siglo XXI. Bien. Y evitar las cargas pesadas. Bueno, estas son algunas de las recomendaciones a tener en cuenta para evitar la aparición de varices y para evitar también que sigan aumentando. Doctor, gracias por todo este detalle. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, gracias.